Te quiero Yo también Pero puedo quererte sin tenerte Hemos volado juntos ¿Qué más hace falta? Un amor, un dolor, un sufrimiento, un motivo, da igual, escucha, ¿sabes? Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa de placer Un amor Que se manifiesta y se espuma Plasmando sentimientos a través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia porque somos minoría y el intelecto diferencia Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa de placer Un amor Que se manifiesta y se espuma Plasmando sentimientos a través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia porque somos minoría y el intelecto diferencia ¿Por qué sufrí por alguien si de amor he sido rico? Este amor se derritió dentro de vasos de licor La imagen de tu persona en pensamientos y obsesión Mejor flagelo y lego en las batallas de la zona Con fabulosa canción Tu historia y la mía ¿Quién lo diría? Que todo el tiempo no sonreiría Lento el sabor amargo De la melancolía Te quedaste sin amor Por ti va esta melodía Cariño y tragedia detrás de cada relación seria Reclamando tiempo y miseria Rencor con histeria Dejé de creer en el amor Porque inspira hasta que duele Cortaste las alas pero no impides que vuele Se nos pudrió el amor Primavera en tus manglares Mi mente se perdía explorando todos tus lugares Tu alma y la mía jugando en roces a ser uno Y ese jarrón de miel se me rompió como ninguno Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa de placer Un amor Que se manifiesta y se espuma Trasmando sentimientos a través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia Porque somos minoría y el intelecto diferencia El poeta en la baqueta Feromonas raps transpira Tu silueta completa Frío y tabaco inspiran Con mis dedos con tinta Marchita esa flor que respira Aún muerte y sublime Como un pétalo con espinas Una imagen en mi cabeza Mi ego fecundó tu polen Cada canción que escribo Soy un chico menos joven Mi seis sabor a alcohol Ya no embriagan a este hombre Poeta por adicción Y ermitaño por costumbre No te importa el simbimiento De este puro sentimiento Profunda nostalgia Invade todo este pensamiento Con los ojos rojos Tristes cual poeta al viento Todo valió la pena De este amor que llevo dentro Entre los cuernos de la luna Como tú ninguna Haciéndote el amor Y no dejabas de pelear Escribo solo en casa Y todo huele a libertad Esa es la mejor respuesta De por qué en mi vida hay rap Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa del placer Un amor Que se manifiesta y se estumba Plasmando sentimientos A través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia Porque somos minoría Y el intelecto diferencia Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa de placer Un amor Que se manifiesta y se espuma Plasmando sentimientos A través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia Porque somos minoría Y el intelecto diferencia Un amor Puede hacerte volar y caer Un amor Duele a causa de placer Un amor Que se manifiesta y se espuma Plasmando sentimientos A través de la pluma Un amor En honor al trabajo hardcore Un amor Aunque el color siempre sea dolor Un amor Haciendo hip hop de resistencia Porque somos minoría Y el intelecto diferencia Un amor Un look al micrófone Fardo en la edición Es cacho del micrófone Y el intelecto diferencia Y el intelecto diferencia Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor